Hola a todos. Mientras hablaba con Nana, Yamán se enteró de que había experimentado dificultades similares en el pasado. Yamán poco a poco comenzará a sentirse cerca de Nana. Yamán irá donde el sabio para hablar. Nana no le dirá a Idris dónde está Silla. Nana tendrá algunas preguntas en mente. Nana irá donde el sabio para hablar. Yamán no puede controlar sus sentimientos por Nana. Por lo tanto, Yamán decidirá que Yusuf debe comenzar la escuela. La intención de Yamán es terminar con la adicción de Yusuf a Nana y hacer que Nana se vaya. Yusuf debe recuperarse pronto e ir a la escuela e involucrarse en la vida. Nana debe entender que Idris es una mala persona. El final de Idris debe llegar ahora. Aquellos que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Nana reaccionará a Yamán. Nana dirá que deberían decidir juntos que Yusuf debería ir a la escuela. Yamán insinuará que Nana es sólo una maestra y le pedirá que cumpla con su deber. Nana seguirá quedándose en la mansión por ahora.